¿Dónde está Héctor? Estamos acá en calle Carlos Silva Vildósola, la comuna del Bosque, donde un ladrón pasó el peor momento de su vida esta mañana, cuando intentó robar un furgón escolar. Ojo, tranquilidad en ese sentido. El furgón iba recién saliendo de la casa a realizar el retiro de los niños para llevarlos al colegio. El transportista recién acelendo y se encontró ahí, a boca de carro, con este delincuente en la puerta de su casa. Les voy a mostrar lo que está pasando, está trabajando en la boca. ¿Por qué este delincuente disparó en contra del transportista cuando se encuentra justamente ahí en el lugar? O sea, el hombre abrió el portón y se encuentra que el sujeto está al interior de su casa, ya listo para robarle el furgón. En este caso, el tipo la amenaza con un arma. De hecho, nos acaba de confirmar el fiscal que justamente es una pistola de modelo Glock, una pistola que tiene apetecía en el mundo de lámpara, en el mundo delictual, y que incluso han habido robos cuantiosos de ese tipo de armamento, e incluso dependencias del ejército. Lo recordarán ustedes un caso que hubo el año pasado. Bueno, ese modelo de pistola Glock era la que portaba este delincuente. Sin embargo, con el susto, producto de lo que fue la intimidación y los disparos que realizó este sujeto, que terminan dañando las esquirlas al, digamos, al dueño del furgón, él, en el susto, se da marcha al vehículo y lo atropella, generándole, al parecer, una fractura en la pierna. Y es ahí, en ese momento está en el hospital, pero está en condiciones de ser formalizado por el delito de robo con violencia durante horas de la tarde. Ahora está trabajando el abocar y también el OBS 9. Le escucho, Priscila. Sí, es que me llama la atención, ¿era solo un delincuente? Porque habitualmente, cuando intentan robar otro vehículo, andan de dos o de a cuatro. Son más los que transitan en un vehículo. ¿Era un delincuente solitario que vio la oportunidad, no más? No, no, no. Justamente, en este caso, Priscila, José Luis, televidentes, las cámaras de seguridad que nos han dicho que han revisado la policía y el fiscal, dan cuenta de que este sujeto estuvo deambulando minutos previos, que fue esto, fue a las 7 de la mañana. Habitualmente, los transportistas salen entre las 6 y media y las 7 de la mañana, sacan el furgón y comienzan a ir a buscar a los niños. Ya, a esa hora fue, a las 7 de la mañana, y este tipo ya andaba acá en el barrio. Se le veía sentado en las cunetas, deambulando. Escucho, José Luis. Sí, no, solamente, es súper interesante para el tema de la formalización, en qué minuto, cómo y en qué circunstancias ocurren los disparos. Pero eso me lo cuentas al regreso. Vamos, un corte y volvemos. Ya, porque no problemas, volvemos. Sí, porque estábamos viendo este delito ocurrido durante esta mañana. Este furgón escolar, su dueño saliendo, digamos, al proceso, ¿no?, a recoger a los niños, se ve enfrentado a un solitario delincuente y hubo incluso balazos. Yo te preguntaba, Héctor, bueno, contar también que el delincuente sufrió el atropello por parte del dueño de la camioneta y terminó herido gravemente con una fractura. Yo te preguntaba, Héctor, y gracias por la paciencia, respecto de las balas, digamos, la balacera que ocurrió, porque se ve dos impactos de balas en el furgón. Eso fue durante el proceso de intimidación, fue producto del atropello. ¿Se sabe más o menos cómo fue la dinámica de los hechos? Tres disparos. Tres. Tres disparos se dio el lujo de realizar este sujeto. Les muestro si está trabajando carabinero en estos momentos, porque fue un delito violento, fue un delito que implica disparos y que los hace en contra justamente de la persona. Ustedes pueden ver de fondo, está el fiscal Juan Choyquiante, la Fiscalía Metropolitana Sur, está el personal de la vocal. El furgón es lo que alcanzó a salir en rigor y lo que lo han movido para poder realizar los peritajes, pero tiene dos impactos, pero son en realidad tres los disparos que realiza este sujeto, que dispara en contra del conductor. Atento, porque el conductor termina, producto de las esquirlas del parabrisa, termina con lesiones en su rostro. No son graves, no son lesiones graves. Sin embargo, todo este trabajo es para determinar el calibre, para determinar todo lo que tiene que ver con el uso del armamento y, por supuesto, las consecuencias en las que se está implicando este delincuente. Hay robo con violencia, hay uso de armamento, hay un armamento recuperado, hablábamos, es un armamento de la marca Glock, que es un arma mundialmente conocida, tanto de manera formal, a través de las policías, como también en todo lo que tiene que ver con esta situación que ocurre en este sector y además con lo que corresponde al armamento en manos de delincuentes. Esto ocurre en un barrio, ¿saben qué? Miren, mostremos un poquito para atrás, ayúdame un poquito, Cristian. Miren, esto es un barrio muy concurrido, no tiene mucho tránsito. No, pero es un barrio residencial. Muy tranquilo, los vecinos, esto no es una avenida, esta es la calle Carlos Silva y el Dósola, los vecinos poco y nada, han salido, escucharon disparos, algunos no. Pero, por supuesto, en esta situación es la que llama más la atención el hecho de que este delincuente estuvo en este sector, estuvo en este lugar, ahí sentado en las cunetas, sentado por estos sectores, se le vio, hay cámaras de seguridad que lo muestran sentado así, en la arma posiblemente esperando a su presa. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. De hecho, los medios de presa que estamos acá hemos causado más ruido que toda la mañana aparece aquí en el lugar. Entonces, los vecinos, las vecinas, hace poco y nada, se dan por enterados. De hecho, algunos escucharon un poquito, algunos escucharon, te escucho y te escucho. Sí, lo que pasa es que es bien extraño. Primero, porque estamos frente a un barrio residencial, re bonito, se ve muy tranquilo. Un delincuente merodeando, esperando que salga un furgón para robarse un furgón escolar que es como... Llamativo. Súper llamativo y muy específico por lo demás. Es llamativo, pero por otra parte, es un vehículo que no levanta sospechas ante un delito. También, puede ser. Lo que pasa es que lo curioso es que haya estado esperando específicamente el furgón en ese barrio residencial. Como dice Héctor, hay cámaras que dan cuenta de que estaba sentado en la vereda. Y solitario. De que estuvo vigilante, solitario. Y más encima, realiza tres disparos. Que no sabemos exactamente cómo fue la dinámica de los hechos, pero tres disparos es como la intención de liquidar al individuo más que robarse la camioneta. Claro. Les ayudo, les ayudo un poco con lo que es la dinámica del hecho. El fiscal ya nos esclareció un poco. El tipo entró, lo que pasa es que estaba acechando posiblemente, esperando la oportunidad de encontrar a alguien que saliera desde acá. Ustedes pueden ver, las casas tienen vehículos. Bueno, la gran mayoría de los vehículos que hay en este momento estacionados, debemos ser claros, son los vehículos de los medios de prensa que hemos llevado al lugar. Eso es un punto. Y de hecho, el primero que cabeza la fila es el de vehículos oficiales que son de la fiscalía. Pero es una calle súper poco concurrida. Pero a lo mejor tenía visto, le gustó el furgón, lo vio, a lo mejor estaba esperando y como es amarillo, no sabemos la intuición que tenía este delincuente, la verdad. Pero, por supuesto, nosotros, miren, vamos a avanzar un poco por esta calle que la gente ha salido a mirar así por la rendija, abrir un poquito la reja, pero poco y nada, salen a conversar cuando les requerimos que vengan a los medios de prensa. Pero nos cuentan, si escuchamos los disparos, nos asustamos, esto pasa en el alrededor, pero no necesariamente acá en esta calle, que la verdad que es una calle residencial, que se nota que es bien antigua de acá de la comuna del Bosque y que finalmente es donde se produce este hecho. Pero a lo mejor el tipo estaba simplemente acechando, esperando la oportunidad y trató de robar este furgón porque él estaba adentro. Cuando el dueño del furgón llega, abre el portón, no sé si es de corredera o es de hoja en este caso, pero abre la puerta para poder sacar el furgón, se encuentra con el tipo al interior, estaba este individuo ya adentro de la casa. Ah, estaba adentro. Por lo tanto, debe haber escalado lo que es la figura del escalamiento y cuando él sorprende, se da cuenta, el tipo la amenaza. De hecho, el fiscal no nos decía, el fiscal decía, le dijo, bájate, 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 lo apuntó, pero cuando ya se empieza a mover el vehículo es que justamente el tipo dispara en contra de él tres veces con esta arma. Estamos hablando posiblemente ya de un arma que no sea réplica, un arma que ya es convencional, es real. Por lo tanto, los impactos no son... O puede que sea adaptado para el disparo, pero estamos hablando de escucho. Sí, es que por eso es tan importante la investigación y finalmente cómo se configure la reacción del conductor de este furgón escolar. Porque resulta que si recibió dos disparos es porque de alguna forma él reaccionó en legítima defensa con el vehículo, pero fue en legítima defensa. Y eso también es interesante saber cómo avanza ese proceso. No, claro. Claro, exactamente. O sea, de hecho, hay una figura que cuando... Una figura legal bajo lo que es la ley de tránsito que cuando hay un peligro inminente, en este caso, cuando, por ejemplo, si una persona quiere escapar de un delito tal como lo hizo ahora, y al escapar pasa a llevar a los delincuentes, en este caso se configura esta, digamos, esta norma que es la legítima defensa, porque no hay una acción dolosa de causar daño en contra del delincuente, sino que es parte de la forma natural de escapar y evadir un hecho delictual. Por lo tanto, en este caso se da esta figura, la persona se encuentra con el delincuente ya cuando estaba al mando de su vehículo y esa amenazada, más encima, le dispara. Sí, es que pasó más allá de una amenaza. Pasó más allá de una intimidación o una amenaza, porque el sujeto percutó el disparo. Tres. En tres oportunidades. Claro, eso ya está fuera de todo lo que es la intimidación. O sea, por eso la figura legal va cambiando de robo con sorpresa, robo con intimidación o robo con violencia. Claro, y por parte del delincuente. De acuerdo a los cuidados de uso de la fuerza que realiza el delincuente en este caso. Claro, y por parte del delincuente es un homicidio frustrado, porque él tuvo la intención de dispararle entre oportunidades. Pero si hay uno en el parabrisa. Sí. Claro, justamente, eso se puede agregar como parte de lo que serían las imputaciones de cargo que llevaría este delincuente. Además del robo con violencia, el homicidio frustrado, ya que esta persona termina herida. Ya con una persona que fue herida, ya estamos frente a un robo con violencia. Y la posibilidad de que se le impute la Fiscalía, considere que sí, procede el homicidio frustrado, ya se pone bastante cuesta arriba el tema judicial para este individuo que es un delincuente que ya tiene antecedentes por delitos similares. No es una persona primeriza, no es debutante en este tal líder. Ojalá que se le impute el homicidio frustrado. Es delincuente común. Ojalá que se le impute el homicidio frustrado, porque yo con tres disparos directos hacia la camioneta, ¿qué otra cosa va a suponer? Sobre todo si uno ingresó por el parabrisas. Evidentemente, ¿cómo se llaman las consecuencias del delincuente con una fractura? La verdad es que, bueno, es como decir... La relación de fuerza es bien desproporcionada. No hay una relación directamente proporcional. El hombre ataca con disparos a una persona que se está defendiendo y que tenía solamente el furgón para escapar. En rigor, escapando a lo atropella. Entonces, tampoco hay un uso de la fuerza por parte de este conductor de furgón que lamentablemente... Bueno... ¿Y el dueño del furgón quedó detenido? No lo escucho. ¿Quedó detenido el dueño del furgón o nada más? No, 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 no. Él no está detenido. Él está en la zona de víctima. Él está como víctima. Ya. Y está prestando declaración en la unidad acá, que debe ser la 39ª, la que debe estar más cerca acá, de la comuna del Bosque. Sí, Héctor. El tema es que no... Yo creo que la investigación tiene que abordar más allá de lo que fueron los hechos, porque resulta que aquí hubo una premeditación. Si se vio a este delincuente merodeando antes de las 7 de la mañana, es porque tenía la intención de robar específicamente este vehículo. Ahora, ¿cuál era la intención de robar este vehículo? Si es que tenía quizá, no sé, ¿cuántas veces hemos visto que están encargados los vehículos de ciertas características para cometer otros atracos? Entonces, por eso es tan importante determinar que no fue un delincuente que actuó de forma ocasional o porque vio la oportunidad, sino que aquí hay premeditación, y detrás de esa premeditación probablemente otro delito asociado. Es un descargo. Claro. Héctor. Ay, ahí. Bueno, es bien impresionante, tres disparos. Estamos hablando de... Salgo de milagro. Y además con un armamento tan sofisticado como una clock. Mira, por favor, el forado que deja en el auto. O sea, aquí la intención era, derechamente, de terminar con esa persona. Por eso es muy extraño. El barrio que se elige, el auto que se elige, la forma, además, ingresar, saltar la bandereta, ingresar a la casa, esperar a que salga el dueño, que abra el portón, porque no tenía la llave del portón. O sea, no era que uno pensara, saltó la bandereta, toma el auto, abra el portón y sale. Claro. Porque me imagino que esos portones tienen algún tipo de seguridad y, por ende, no sé, un candado, que sea llave, qué sé yo. Y con eso tendrá que haber esperado a aquel dueño. Sí, claro. Y además que haya actuado solo y ya es distinto. Es muy, muy raro. Así es que vamos a seguir muy atentos a lo que diga la investigación, Héctor. Muchas gracias por toda la información que nos entrega desde la comuna.